El pasado 14 de octubre fue canonizado el Papa Pablo VI, junto con otros seis nuevos santos, entre ellos Monseñor Romero, el arzobispo mártir de El Salvador. Por este motivo, la figura de Pablo VI y, sobre todo, su última y polémica encíclica, Humane Vite, escrita y publicada en 1968, ha sido de nuevo actualidad. Pablo VI, San Pablo VI, sucedió a San Juan XXIII en el año 1963. Justo el Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, acababa de comenzar. Había celebrado su primera sesión, todavía no la segunda, que se celebró de octubre a diciembre del año 64. Es decir, a Pablo VI le tocó la dificilísima tarea de continuar el concilio, clausurarlo, aprobar sus documentos y, especialmente, ponerlo en práctica, dictar las medidas pertinentes para que aquello que había sido aprobado se pusiera en práctica y no solamente la reforma litúrgica. Una tarea realmente dificilísima. Pero Pablo VI la acometió con verdadera decisión. Es interesante fijarse en cómo fueron sus primeros años de gobierno y cómo fueron sus últimos años de gobierno. Por ejemplo, a través de las encíclicas que publicó. Elegido en 1963, en apenas unos meses, 1964, publica ya su primera encíclica. La encíclica, como suele suceder, que se considera programática de su pontificado. Una encíclica dedicada al diálogo, la Ecclesian Suan, sobre la Iglesia. Él ya estaba viendo en el concilio, aún no se había clausurado, se clausuró en el año 65. Él ya estaba viendo las enormes tensiones que había y, por eso, habla desde el principio del diálogo como la forma de mantener la Iglesia unida y evitar la confrontación. Publicó desde el año 64, que publica la primera, al año 68, que publica la última, la Humanevite, publicó siete encíclicas. Dos las dedicó a la Santísima Virgen. Una a la Eucaristía. Otra a defender el celibato sacerdotal y luego una encíclica social que fue la Populorum Progreso. En cinco años, siete encíclicas. Y, sin embargo, a partir del 68 ya no publica ninguna. Y murió en 1978. Es decir, en los primeros años su labor magisterial fue intensa y, de repente, se paró. Posiblemente, nunca se podrá saber exactamente por qué, posiblemente por el rechazo que experimentó esa encíclica, la última que publicó, la Humanevite, la soledad que él experimentó la falta de apoyo de una parte importante del episcopado. Eso, seguramente, también le llevó a replantearse si su oferta de diálogo, si su planteamiento dialogante estaba siendo utilizado por algunos para introducir dentro de la Iglesia un veneno que iba, más pronto, más tarde, a hacer un enorme daño o a herir gravísimamente a la Iglesia. No creo que sea casualidad que, cinco años después de la Humanevite, 1973, todavía faltaban cinco años para su muerte, aunque, lógicamente, él no sabía cuándo le iba a llegar la hora, pero en un momento tan solemne como la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo en el Vaticano, pronuncia esa homilía que resulta inolvidable, cuando dice, por alguna grieta, el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Una frase que, escrita y pronunciada, no puede ser fruto de un acaloramiento y de una improvisación, y sobre todo porque, a continuación, el propio Papa escribe y dice que el tiempo presente habla de entonces. Imagínense lo que podríamos decir de ahora, se caracteriza por las dudas, la incertidumbre, la problemática, la confusión, los enfrentamientos, y más adelante, en esa misma homilía del día 29 de junio del año 1973, quejándose de las deserciones y del secularismo, de la laicización que estaba entrando a chorros dentro de la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, la gran cantidad de sacerdotes religiosos y religiosas que se secularizaron en esos años, especialmente en España, pero desde luego no solo en España, lleva al Papa a decir, en esa misma homilía, hemos perdido los hábitos religiosos. Seguramente se refería a las costumbres religiosas, pero también a los hábitos que llevaban los religiosos. Dice, hemos perdido muchas otras manifestaciones exteriores de la vida religiosa. Repito, las costumbres religiosas, pero también la forma de vestir de los religiosos. Es decir, hay un momento en el cual Pablo VI, ilusionado, pone en marcha, clausura el concilio de Vaticano II y pone en marcha el concilio. Hay un momento en que empieza a retraerse. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué sucede para que este hombre culto, un hombre sensible, un hombre delicado en sus maneras, es decir, en sus maneras, en sentido, un hombre fino, un hombre muy bien educado, no es una persona violenta, agresiva, es una persona profundamente respetuosa en el trato con los demás. Bueno, ¿qué pasa para que este hombre haga ese cambio que le lleva a retraerse y, de alguna manera, digamos, a meterse bajo su cupulone, así es como llaman los italianos a la cúpula del Vaticano, para meterse allí y limitarse a defender lo que puede defender para evitar que el magisterio caiga en aberraciones que hubieran sido terribles. Al menos eso, que se mantenga fiel a la palabra de Dios y a la tradición. ¿Qué es lo que pasa? Hay que entender el concilio Vaticano II para entender lo que pasó y lo que sigue pasando. El concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII y para sorpresa de los convocantes, se encuentra pronto dominado por una minoría que se convierte en mayoría, es decir, una minoría muy bien preparada, una minoría liberal, una minoría progresista, que se convierte en mayoría porque arrastra a la mayoría de los obispos. Llegado al solio pontificio, llegado a la vicaría de Cristo, el papa Pablo VI se da cuenta de la gravedad de esto y se dedica a intentar frenar esa mayoría. Era una minoría de élite intelectual, pero que arrastraba a la mayoría de los obispos del mundo para evitar que se aprobaran documentos que no podían ser aprobados porque iban en contra de la palabra o, por lo menos, en contra de la tradición. Y les hace saber repetidamente que si esos documentos, tal y como estaban siendo elaborados, se aprobaban, él no los iba a firmar. Se produce entonces un diálogo entre la mayoría de obispos y el papa. Y el papa consigue que determinados documentos modernen sus planteamientos. A cambio, cede en todo lo que puede ceder, precisamente para no ceder en aquello en lo cual no podía y no debía ceder. Y así surgen los documentos del Concilio Vaticano II. Son documentos firmados por el papa, son, por lo tanto, magisterio de la iglesia y son el fruto de un consenso, es decir, de un diálogo y de un acuerdo entre una mayoría episcopal y el papa Pablo VI, que tenía también un nutrido grupo de obispos, por supuesto, que le apoyaban. Así surge el Concilio Vaticano II. Pero es que inmediatamente después del Concilio Vaticano II, la letra del Concilio, los documentos del Concilio, empiezan a ser olvidados, arrumbados y no digo criticados, pero sí dejados de lado. Y son dejados de lado precisamente por aquellos que no se les caía de la boca la palabra Concilio Vaticano II. Es decir, los que más hablaban del Concilio eran los que menos querían aplicar el Concilio. ¿Por qué? Porque ellos estaban en otra cosa, en lo que pronto se denominó el Espíritu del Concilio. El Espíritu del Concilio era una nube, era una teoría evanescente, no concretada, imposible de concretar en una teoría escrita que después pudiera ser aplicada formalmente, pero en nombre de la cual, en nombre del Espíritu del Concilio, de esa teoría evanescente, se hacían los mayores desmanes litúrgicos, morales e incluso dogmáticos. Todo el mundo apelaba, muchos apelaban al Espíritu del Concilio, no a los documentos del Concilio, que es a lo que había que apelar, sino al Espíritu del Concilio, un Espíritu del Concilio que era claramente en ruptura con la tradición e incluso con la palabra de Dios. Esa continuidad que siempre quiso el Papa Pablo VI y que se consigue en el Concilio Vaticano II, ese ceder para no romper en aquello que se puede ceder, pero no ceder en lo que no se debe ceder, eso desaparece con la aplicación por parte de muchos del Concilio en lo que se llama el Espíritu del Concilio. Es este Espíritu del Concilio el que aparentaba y parecía que estaba gobernando la Iglesia con un Papa, repito, que desde el año 68 deja de escribir encíclicas, que en el año 73 dice el humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia y que hace una resistencia numantina para que al menos el magisterio del Vaticano sea fiel a la tradición. Cuando muere Pablo VI, después del mes de duración del pontificado de Juan Pablo I, llega Juan Pablo II y después el Papa Benedicto XVI. Y ahí da la impresión de que el espíritu del Concilio le ha llegado su última hora. Juan Pablo II aplica el Concilio Vaticano II y Benedicto XVI exactamente igual. Y lo aplican ambos, Benedicto XVI lo dice clara y abiertamente, lo aplican en continuidad con todo el magisterio anterior y con la palabra de Dios, como tiene que ser. Hay que aplicarlo en continuidad y no en ruptura. No puede ser que en el año 1965, final del Concilio Vaticano II, empiece otra Iglesia. Hay una Iglesia desde Nuestro Señor hasta el 65 y hay otra Iglesia a partir de ese momento. Si eso fuera así, simplemente la Iglesia que surge desde ese momento ya no sería la Iglesia católica, apostólica, una y romana. Tiene que ser el Concilio aplicado en continuidad. Pues bien, dio la impresión de que durante el largo pontificado de San Juan Pablo II y el más breve de Benedicto XVI, ese espíritu del Concilio estaba llamado a desaparecer. No fue así. Se camufló. Logró pasar más o menos desapercibido, aunque se siguieron haciendo muchas barbaridades, pero ya no tantas, en nombre del espíritu del Concilio. Se camufló. Las personas que comulgaban con eso se cambiaron fácilmente la chaqueta y parecieron los mayores entusiastas y defensores y leales colaboradores de los dos papas, San Juan Pablo II y Pablo VI. Hasta que en nuestros días el espíritu del Concilio ha vuelto a resurgir con toda su fuerza, incluso con más fuerza que antes. Algunos piensan que estamos en una época de confusión. En ciertos aspectos es así. Pero en otros no. Porque creo que hoy hay más claridad que nunca. Hoy se sabe quién es quién y dónde está cada uno. ¿Quién está de verdad con el Concilio Vaticano II? ¿Y quién está con ese llamado espíritu del concilio que es su peor enemigo? Mucho peor que los tradicionalistas que rechazaron el concilio. Ese espíritu del concilio que no tiene nada que ver con el concilio Vaticano II, sino con lo que algunos quisieron que hubiera sido el Vaticano II, pero que no fue. Derrotados por la firmeza de Pablo VI han pasado su factura de venganza y están llevando a la iglesia a esa situación que en el 73 ya Pablo VI describió como que el humo del infierno había entrado dentro de ella. Pidámosle a San Pablo VI que desde el cielo proteja a su iglesia. Que el concilio sea aplicado según el concilio y no según las teorías de algunos que rompen con la tradición y que no aplican el concilio en continuidad con la palabra y con el magisterio precedente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.